Saludos a los compadres de los timitas que tenemos promocionando ahorita Se llama La Yerubita para todos los marihuanos Desde Santana, California para todos ustedes Compa Epe, compa JJ, andamos al cinazo, dice Un traguito que me moja en la garganta Y el lomito de ese verde cartarata Escuchando hoy en abuso un gorridor Esa vida y esa me la vivo y yo Me critican por costarme la hierbita Pero nadie me ha comprado una bolsita Y sé que estoy loco, les doy la razón Por eso es que la consumo para sentirme mejor Voy bajando mi boleto en VIP Ya voy lejos pero sigo estando aquí Equipaje lleva armado un gallo, no Esto solo de repuesto por si se cae el labio Por lo mientras me preparé un whisky Y es que a veces se goce cuando alterizo Y disculpa a los que no me lo entendé Soy así pero no me gusta un field Si estoy malo no sé qué sería lo bueno No eres alto por darte golpes de pecho Marihuanos es el apodo que me han dado No son libros de pecado pero la pierde tirado Que yo sepa esa visión no se contagia No en la duda y siempre existe si hay magia Este rollo causa la curiosidad Si ya saben lo del gato porque le quieren calar Yo voy lejos porque he llegado a mi destino Las alturas me han dejado un marriadillo Bueno hay briba y no se olviden de fumar Que el cabo la vida es corta y a todos nos va a cargar Ahora quedamos copa con las cámaras copa Edgar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!